I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percepes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, estamos aquí donde lo dejamos el último día, como siempre digo ¿Y qué toca hoy? Pues hoy toca, vamos a intentar preparar el tema de las trampas Voy a aprovechar que tengo la pala encima Para echar un vistazo, no me la he pegado de milagro Para echar un vistazo, por cierto, me gustaría hacer llanuras Voy a cavar y luego con lo que cabe, voy a hacer llanuras para ahí Tengo que hacerme hoy el cortacésped, sí o sí Voy a cavar hacia aquí, porque voy a intentar colocar por aquí O haré otra fila más de pinchos No lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro Pero bueno, ahora lo veremos ¿Qué coño? Ah, ya tenemos compañía, como siempre No podíamos estar solos y tranquilos aquí Siempre vamos a tener algún cabroncete dando por culo, como siempre Bueno, vamos a hacernos llanuras Que el otro día, joder, no me daba salido la palabra ¿Siete? ¿Por qué? Bueno, no he mirado ¿Necesita mucha tierra el tema de las llanuras? Creo que sí Joder, si necesita la virgen Bueno, nada Vamos a seguir cavando por aquí Y vamos a ir preparándolo todo Para empezar con la construcción y defensa de la base Muy importante ya Estamos Vamos a intentar avanzar en estos temas Que ya, yo creo que ya ha tocado Yo creo que ya era el momento Para hacerlo Ok, pues tengo más o menos todo preparado ¿Vale? Por aquí Bueno, esta es que es la puerta Que a lo mejor me he pasado yo aquí colocando Esto Porque a lo mejor el gas tank aquí Me estorba un poco Pero bueno, todo sería también cambiar La puerta de sitio Tampoco no es una cosa que Que me moleste mucho Tengo esto ya preparado, ¿vale? Y aquí justo estamos donde queremos Aquí, aquí arriba Y aquí tenemos los pinchos Vale, en esta tercera línea quiero colocar más pinchos Y en la cuarta línea es donde quiero colocar El tema del gas Así que vamos para abajo Y vamos a mirar el tema del gas tank ¿Dónde se hace? Que esa va a ser otra Gas tank secure Eh... Parece que lo podemos hacer nosotros desde encima Tubería de hierro y cuero Muy sencillo me parece, la verdad Muy sencillo me parece Bueno, vamos a mirar a ver si es verdad Porque de esto no sobra Pues tiene toda... Tiene toda la pinta, ¿vale? Ahora... Bueno, 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 bueno Esto le llega ya, ¿eh? Y tenemos además Que hacernos el este El biogas digester Que esto es con cinta a embalar Filtro para coche Cubeta ¿Vale? Que nos tenemos que hacer entonces una cubeta Ahí está Filtro para coche Creo que tenemos Ya estamos ¡Oh, macho! Pesadilla de... ¡Qué pesadilla! Bueno, pues nada Vamos a darle En lo que se craftea esto todo Vamos a darle un correctivo Vale, ok Vamos a darle un correctivo aquí A la niñita Y es que aquí ya me pierdo Hasta por donde tengo que salir Tengo que arreglar esto ya también, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Hija de mi vida ¿Me voy a tener que tirar? Pues que... ¡Hola! Joder Madre No grites No grites más No grites más Calla, calla Cáete Cáete, hombre Por si acaso Bueno, por si acaso no Es que realmente no estaba muerta Vale Por lo menos nos trae comida What the fuck Qué susto me ha dado Me tengo que hacer las armas otra vez Tío, que me molaba A mí me molaba El arma esa Que teníamos Venga, lo cojo todo Y luego ya Le echo un vistazo Venga Vamos ahí Uy, esta venía cargada Esta venía de saquear una 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 armería Pero además Venía con suerte Qué poquitos Por cierto Le doy en el cuello Y la tiro al suelo Bueno, vale Ok Me parecen muy poquitos Los que han venido La verdad Está hasta aquí Y el gordo Que tío Que siempre viene un gordo ¿Dónde está? Gordo No Pues nada Bueno, como bien veis Aquí es donde está Lo que viene siendo La salida Vale Entonces ahora mismo Estamos en este punto Por aquí es donde quiero colocar Bueno, de hecho no De hecho quiero ir un poco más Para abajo Porque quiero colocar Las trampas enterradas Al igual que los pinchos Quiero colocar las trampas Enterradas también Para que no me las Para que no me las fastidien Así que por aquí justo Colocaremos las trampas Y la tubería irá justo En la altura del Del cubo ese De hormigón Así que bueno Vamos Este ya nada Ya no lo podemos saquear No sé si tenemos algo En la moto Para llevarnos Sí, tenemos un montón De cositas Vale, pues nada Nos lo llevamos Y lo vamos dejando Todo abajo así Además Podremos Ok Esto ya no nos coge Nada más Tenemos que ordenar Muchísimas cosas Aquí abajo Pero ahora mismo Estoy con lo que estoy Que al final De hecho ahora tengo La cola de crafteo Voy a dejar aquí Las cosas Que ya tengo aquí De la última Del último saqueo Voy a ir dejando Por aquí todo Ahí Esto ya lo despedazamos Esto nos lo leemos Esto nos lo comemos Esto lo dejamos por ahí Ahí estamos Comida al 40 O sea Tenemos que ir empezando Ya otra vez A pensar en el tema De la comida Vale, tenemos el gas Tank Y ahora nos tenemos Que hacer la cubeta Otra, otra, otra cubeta No, otra cubeta No, para, para, para Está haciéndose ya La cubeta El otro que teníamos Que hacer era el Biogas digester Vale, que tenemos Todo lo necesario Encima de quitado Ah, que son cuatro cubetas Calla, calla, calla Seguramente que lo estabais Diciendo ya para vosotros Al amendrugo Que son cuatro Que no sé qué Ya está Ya está Ya está Ya están las cuatro Vale Ok Y luego lo que no sé Es que me pide Cada Cada chisme de este Hierro forjado Y cinta de embalar Buah Juego en diez Nos va Nos va a costar Nos va a costar Además cada una de estas Pide uno de estes O sea que vamos a tener Que hacer un montón Cada uno de estes Resortes Y cinta de embalar Bueno Bueno Vamos a echar un vistazo Y las trampas Wey, 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 wey Tra, 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 tra Radiadores de coche Ojo, eh Ojo Que no vamos a poder hacernos tampoco una Ya sé que las otras son más baratas Pero es que las otras van a ir Por detrás de estas Van a ir primero las de Las de pinchos Y luego las de Las de Las de gas Vale Aquí tenemos quince Y arriba tenemos alguno que otro Así que bueno Tampoco Tampocas No, porque pide una Por cada uno, ¿no? Vale Ok Lo que vamos a estar faltos Supongo que es de hierro Ya estoy metiendo aquí Una vez que salgan estas Me pondré A sacar hierro forjado Porque ya nos estamos Quedando un poquito Justitos Vale Uno Que salgan estas dos cubetas Y nos hacemos el S Además tenemos que hacer un montón de De estos también Eh Gastan Estos que los hay que hacer en el En el warbench Necesitan latón Resorte Pues tendríamos que ponernos Esto como está Vale Eh Creo que voy a ponerme A quemar latón aquí Metiendo estas cositas Eh Esto me voy a dejar uno Aunque creo que Ya no lo necesito Pero me voy a dejar uno Y si no Pues ya encontraré más Tampoco nos sufráis Por eso Vale Eh Listo Y lo vamos a ir metiendo Todo aquí Bueno, es el latón Propiamente Claro, lógicamente Vale Vamos a ir metiendo Todo uno por uno Poquito a poco Que se vaya quemando Y vamos a ir preparando Un poquito todo Vale, gente Ok Pues tenemos aquí El biogas digester Vale Y me preguntaréis ¿Para qué es esto? Hay gente que no lo sabe Vale Muchos de vosotros lo sabréis Y otra gente que no lo sabe Esto es para meter aquí Los tanques de gas vacíos Y los rellenas con mierda Y con fibras Vale Con fibras de planta Mierda y fibras Creo que era Vale Lo dejas ahí Y ellos se van rellenando Solos Así que bueno Por esa parte También nos van a hacer falta Uy, me ligo aquí Con las zapatillas Eh Nos van a hacer falta Mierdas Mierdas Lo que vienen siendo Ñordas Así que tendremos que ponernos A hacer las trampas Y todo el tema De los conejos Pero para eso Quería construir primero Así que Vamos a ir por partes Y voy a hacerme La parte de construcción Que tenía pensado hacer ahora Antes de colocar El gas tank Vale Lo que sí nos vamos a hacer Ya es el cortacésped De una santa vez Vale Me hace falta afuera Para limpiar de hierbas Y ahora vamos a necesitar Un montón de fibras Para Para hacer los Los eses de gas Así que Vamos a ponernos Al lío Voy a dejar por aquí La munición Esta que me ha salido Ahí de los zombies Eh Hola Jura ya que me dieron flechas También Bueno No me voy a comer la cabeza Y vamos a ponernos A hacer el cortacésped Ya de una santa vez Que yo creo que ya Ya tocaba Eh Ya tocaba Ya era hora De ponernos a hacerlo A ver Cortacésped Y ahora A saber Como coño se llama esto La U Ah pues mira Si señor La U Mower Eh Vale Manillar Que tenemos uno Motor Que tenemos Hierro forjado Electronic Bueno Esto está chupado Hombre Vamos a ver Eh No sé si que era Bueno Me lo llevo todo Me lo llevo todo Vale Manillar Mira que bien hicimos En guardar este Es una pena Gastar este Pero bueno Si no nos hacemos otro Vale No pasa nada Eh Motor Pequeño Y hierro forjado Que tenemos arriba Así que bueno Vamos a coger aquí El motor pequeño Eh Vamos a usar este mismo No creo que influya en mucho Y el hierro forjado Que tenemos arriba O si no Aquí no salió todavía Así que sí Hay que ir arriba por él Que lo tengo aquí Guarda Opa Lo tengo aquí Guarda Aquí no Aquí guardadete Aquí Y ahora ya Nos fabricamos Está lloviendo Me cago en la leche Bueno Pues nada Vamos a A ir dejando cosillas Por aquí Vamos a ir preparándolo todo Porque además se va a hacer De noche ya Eh Pero yo creo que me la va a pelar Me voy a poner a construir Igualmente Igualmente Yo creo Vamos No lo sé No lo sé No lo sé Porque yo para eso soy un cagao O sea Para el tema de la noche No sé por qué Este juego lo he cogido siempre Desde un principio Que para Que las noches Que son No sé Como sagradas Para Para mí En plan Que no Puedo moverme Por la noche Porque si me muevo Por la noche Muero fijo Y hombre Realmente no es así Es más complicado Sobrevivir Pero se puede sobrevivir Perfectamente Y sobre todo Bueno Vamos bastante bien armados Salvo que me venga una horda Y si me viene una horda Pues todo será Subirse Subirse para arriba Y esconderse ¿No? Digo yo Vale Bien Vamos a ir Pues sí que es verdad Que da un montón De más de brass De El meterlo ahí Eh Así que muchísimas gracias Por ese consejo Que yo no lo sabía Estoy crafteando por aquí Esto Suelo de hierba mismo Ahí está Coño ¿Para dónde voy? Vale Pues nos vamos Nos vamos a mojar Pero realmente Ahora mismo me la pela Porque Quiero acabar O sea Vamos allá Yepa Yepi 20 segunditos Y ya podemos empezar A limpiar esto todo Así que pues nada A esperar ahora que toca Coño Un perro Y el otro se quedó allí Joder Joder Hijo puta Otro Pero que vienen ahora De tres en tres O como va el tema Antes venían de dos en dos Ahora vienen de tres en tres En mi ciudad antes No había zombies Y ahora de repente Está topetado de perros Hostia Puta madre Hijo puta Pero que cojones ¿Qué toca hoy Horda de perros O como va el tema? Joder Madre mía Ya tengo el cortacésped Y esto hace un ruido De la hostia Madre mía El ruido que hace La mierda del cortacésped Chaval Dios mío De mi vida Tengo la cabeza Como un bombo Joder He tenido que bajar Y todo el volumen Bueno que Vamos a limpiar Al Al tonto Lava este Hala venga Fuera Y vamos a ir preparando Joder Que ya me han destrozado aquí Hijos puta Madre mía Hay que revisarlo todo Estos cabroncetes Se la saben todas Bueno Creo que voy a limpiar Por aquí también Venga Gente mirad esto Esto va a ser Mi corralito Vale Mi granja Bueno mi granja Mi corte Como se le llama aquí en En Galicia Vale Mi granero Llámale como quieras Donde voy a tener los bichos Vale Los bichos los voy a tener Todos aquí metiditos Vale Voy a hacer por aquí Un pasillito Para Para acceder Y voy a tener ahí A los bichos Todos metiditos Incluso le haré una puertecita Por ahí o algo No sé No sé No sé No sé Tengo muchas ideas Y esto Ojo Que se me han venido Muchas cosas ya a la mente Y esta casa A lo mejor Deja de ser casa En cero coma Y la aprovecho yo Para hacer otra Otra cosilla Vale Aquí vamos a meter A los animales Y nos vamos a meter Dentro porque El proyecto es ambicioso El proyecto es ambicioso Y necesito un montón De material De hecho Bueno Hormigón Todavía nos queda un poquito Pero vamos a necesitar Muchísimo material Así que Vamos a Meternos abajo Y creo que me voy a hacer Otra hormigonera Creo que me voy a hacer Otra hormigonera Porque realmente La vamos a necesitar Por cierto Aquí puse a sacar Un montón de Ah no 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 era hormigón Puse aquí A sacar Me he quedado ya Sin madera Venga Pues nada Activar Y tú Todavía tienes No Vale Vamos a ir sacando esto Esto Que esto Hay que ir ya casi colocándolo Dentro de poco Por lo menos empezar A plantearnoslo A ir colocando Porque la verdad Es que ahora mismo Eso está un poquito Como Como os diría yo Para allá Pues nada Vamos a ir dejando por aquí Materiales Vamos a meternos a la mina Y vamos a seguir En recolección de materiales En lo que nos pasa la noche Un poco por encima Vale En lo que estoy pasando la noche También me voy a preparar ya El chicken cup Vale El chicken cup Y el de Y el de los Conejos Porque es que necesito ya Aparte de Las trampas Porque es que necesito ya Vamos Pero necesito A la de ya Esto porque Macho Esto ya Se está pasando de castaño oscuro Ya no tenemos comida Pero bueno Eso es todo mi culpa Porque soy así Yo De tarugín O sea No tiene la culpa Nadie más que yo Así que pues nada Vamos a ir preparando No me acuerdo que pedía Clavos Clavos Es verdad Clavos no tenemos mucho Vamos a tener que sacar de la forja Tenemos muy poquitos Así que bueno Nada Venga Vamos a ponernos a hacer trampitas Y vamos a ponernos a hacer El chicken cup Y el rabbit No se que Madre mía Y voló Pero porque me quedo siempre sin madera Me cago en la leche Vamos a talar un poco A ver si no nos rompen la cara Vamos a coger un poquito de maderita Ok He limpiado He limpiado todos los árboles que tenía por aquí Vale Todos los que tenía por ahí Por ahí Que me afectaban al rendimiento Además Los he limpiado Y llevamos madera Para Bueno Para una buena temporadita O eso espero Madre mía Macho Siempre nos hace falta madera Yo no se como me arreglo Vale Gracias Majo Coño ya Y No tengo vendajes encima Si Joder Cago en la leche Viene uno aquí tranquilamente A buscar agua Y se la lían de mala manera Bueno Nada Solo veníamos a buscar agua Chicos Nos sigue faltando Nos sigue faltando He salido por la noche Vale A desmontar algún que otro coche Nos sigue faltando Un gauje De esos de las narices Macho No hay manera Así que nada Yo voy a seguir aquí a lo mío Voy a seguir construyendo Y luego Pues Nos daremos Una vueltecita por ahí Para Para ver a ver si encontramos El dichoso gauje Porque es que solo nos falta uno Para tener el generador Y poder hacer ya El tema de las trampas Madre mía El ratazo El ratazo que llevo aquí Solo lo sé yo Y por cierto El tiempo que estaba aquí No sé por qué me dio Por mirar El día en el que estamos Y me acabo de dar cuenta De que mañana Tenemos sorda Coño Mañana tenemos sorda Mañana tenemos sorda Así que tenemos que empezar A A mirar el tema De las De las barras Mirar el tema De los pinchos El tema De las trampas Madre mía Un montón de cosas Bueno Voy a hacer una cosita Ya tengo por aquí Preparado todo Pero claro No tengo trigo Por cierto Voy a echar a mirar A ver cómo está El tema del trigo A ver si podemos empezar A poner alguna Que otra planta Madre que me la pego Esto Esto no es trigo Coño Que cojones Pues nada Esto toca esperar Aunque tengo por aquí Fertilizado Y la verdad Voy a comprobar La diferencia que hay De que esté fertilizado A no Pero Realmente No sé si habrá mucha Así que nada Vamos a ir para abajo Eh Quiero deciros No sé si merecerá Tanto la pena El tema del fertilizado Madre mía El parkour Eh Vamos a ir Dejando esto Por aquí Y bueno Vamos a echar un vistazo A ver qué podemos hacer Qué podemos Entretenernos Ahora mismo Y si tenemos materiales Porque la verdad Joder Tenemos el El tema El tema de materiales Un poco Fastidiado De hecho Eh Ahora mismo Lo que más nos surge Bueno aparte de beber Y eso Porque estamos En lo que viene siendo Eh La mierda De bebida Nos surge un montón Encontrar el El gauge Que nos falta Para hacernos el Para hacernos el Coño El El generador Nos surge un montón Para eso Eh Tenía aquí Mirado para hacerme esto Pero me falta una ship Tendré que ir a alguna Creo que salían en las ferreterías No me hagáis mucho caso Corregidme por los comentarios Si queréis Porque de momento No voy a ir por ellos Por lo menos Antes de que pase esta horda Así que supongo Que los llegaré a ver Para el día Pero creo que el Shave este O bueno La roldana O algo así Se puede traducir O algo así Puede ser Bueno esto Creo que se encuentra Tenemos amigos ahí arriba Y por cierto Creo que no se puede No No se No se puede Craftear Así que Solo tenemos uno Por aquí Aquí está Shave A lo mejor lo escribí mal Espera Voy a echarlo Voy a echarlo Por echarlo un vistazo No vamos Shave Yo creo que lo escribí bien ¿No? Shave Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo he escrito bien Digo yo A lo mejor lo escribí mal Déjate 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 Único aquí Pero creo que Si aquí lo hubiese También me saldría a mí ¿No? Digo yo Y bueno El late En el mili Todo eso Pues no ¿Qué más? Tenemos que colocar el late Pero el late Se coloca Con el generador Si no me equivoco Así que Que sí Hija de mi vida Que ya te he escuchado Esto se coloca Con el generador Así que nos va a hacer falta El generador Por esa parte Pues nada Yo creo que básicamente Vamos a A ir intentando Colocar Las tuberías Las tuberías de gas Tenemos que hacernos El tanque de gas Las tuberías de gas Tenemos que hacernos Muchísimas cosas Tenemos que hacernos De esto La cinta embalar Creo que la tengo arriba El depósito Ya lo tenemos Tenemos que ir metiendo Ya para que se vaya Haciendo Y el boiler También Tenemos que hacer Madre mía Madre mía Bueno Tenemos un montón De cosas que hacer Tenemos muchísimas Cosas que hacer Gas straight Luego hay que hacer Válvulas Que para las válvulas Necesitamos resortes Que los tenemos abajo Pero bueno Gas straight Por ejemplo Vamos a hacer Eh 30 40 40 Venga va 40 40 porque nos van a hacer falta Para Hacernos el resto De De cositas Vamos a pillar Resortes abajo Porque nos tenemos que hacer Válvulas también Son muy importantes Joder Deja de gritar Hombre Pesadilla Por cierto ¿Con qué teníamos que matar? Remacha a los pollos Tenemos que matar un pollo Con la pistola de clavos Vale 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 Dios Tengo aquí un montón de cosas Tengo un montón de cosas Que Que hacer Mata conejo Mata ciervo Mata cerdo Mata oso Y mata pollo Vale Ok Mata spider ¿Qué pasa? Que no he matado Grandes Pues no sé A lo mejor no cuenta Que las atropelles Con la moto Puede ser Y luego El cuchillo de caza Que Coño Que más quisiera yo Que más quisiera yo Nailwood Esto lo puedo hacer Y me lo quito de delante ¿No? A ver ¿Qué es esto? Nail Nailwood Es como un pincho ¿No? Un cuchillo de Vamos a coger los clavos Tiene que haber aquí clavos ¿No? No, nada de clavos ¿Dónde están los clavos? ¿Dónde están los clavos? Aquí Así Pesada Y Madera Que por cierto Venía a buscar un poquito más de madera Con esto nos llega Vamos a hacernos uno de estos Con eso ya nos quitamos La La misión de delante Ya estaba tardando En saltar la alarmita Encima Si que no hay manera De que me dé el puñetero gauje De las leches Bueno, a ver Venga, no sé ni dónde dejé la moto Aquí está Madre mía Bueno, nada Que ahora saltan todas ¿O qué? Por cierto No tengo Todavía No Pues nada Pues nada Me tengo que ir de la ciudad Gente Me tengo que ir de la ciudad Y ir cogiendo los coches Que me encuentre por la carretera Porque no Ya no hay ningún coche Aquí dentro O sea, ya no me queda Ningún coche Que esté entero Entendámonos Hay coches que están en chasis Pero en chasis No me la van a dar Así que nada Eh Lo que no he probado Es si se puede desmontar el tanque Así que probaremos A ver si se puede desmontar el tanque Que es una cosa Que la verdad Me ha venido ahora así a la mente Y Y tengo un poquito de curiosidad Así que vamos a echar un vistazo Que lo tenemos aquí al lado Señor gordo Uy Lo siento Vale Tengo la moto ya hecha Mierda Con tanta Con tanta leche Por aquí hay que tener cuidado Que había un Un cocodrilo Ah pues mira Sí, sí, sí Puedo desmontar Pero da Pólvora Mechanical parts Electric y Bueno Que cosa más rara ¿No? Bueno a ver si cuando lo desmonte De todo Pero vamos Esto cunde mucho Por lo que estoy viendo En cuanto a mechanical parts Ahora lo veremos Bueno nos ha dado Tres mechanical parts Tenemos cinco encima Eh Tengo que escuchar a alguien Lo que está es un poco duro Así que nada Vamos a seguir La molaría que me duyese Por lo menos el gauje Pues nos ha dado Exactamente Siete mechanical parts Una parte de Del arma de la torreta ¿Vale? Del brownwing Y No sé qué más Bueno un montón de cosas Y cien de pólvora O sea Bastante Bastante bien Lo malo Que no nos ha dado Lo que venimos buscando Pero yo que sé Ya que estamos aquí Yo casi que voy a desmontar Esto también Eh A ver si no me sale Ninguna arañita Voy a tenerla así En el rabillo del ojo Por si acaso Bueno al fin Al fin Al fin Tenemos ya Las puñeteras partes Bueno vamos a ver Vamos Vamos abajo Y vamos a ir preparándolo todo Para Para hacer el generador Y colocar el late Bueno a ver Al lío ¿Qué necesitamos? Bueno Necesitamos activar esto Lo primero ¿Y qué necesitamos? Para este Me voy a hacer este primero ¿Vale? Este me lo haré más tarde Necesitamos Tres gaugers Un motor pequeño Resortes Electric parks Y hierro forjado Vale Hierro forjado Lo tenemos por aquí No tenemos mucho ¿Eh? ¿Cómo va esto en hierro forjado? 134 Vamos a hacer un poquito más Porque nos lo están pidiendo Para todo Por cierto ¿Cómo está esto de fundión? Ay Bueno Vamos a tener que ir A por hierro En breves ¿Eh? Vale ¿Qué dije? Electric parts Creo que dije Eh Resortes Y Espera Que lo puedo mirar aquí Creo Sí Diesel gen Hierro Electric Resortes Y el El motor Y los gauges Por supuesto Vale Eh Bueno Esto lo vamos a dejar Por aquí Un motor Pues este mismo Vale Así que ahora En principio Ya lo tenemos todo No ¿Nos falta algo? ¿Qué nos falta? Oh Dos motores Pide dos motores Vale 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 Ok Pues no hay problema Hombre Dos motores Dos motores Y tenemos otros cuatro motores En la moto Ya no sé ni qué hacer Con tanto motor Pero bueno Ahora nos lo pide para todo Ostras Chaval Seis minutacos Tú Para hacer esto Bueno Pues nada Mientras de tanto Pues Iremos Abriéndole Algún huequecillo Por aquí Bueno Lo que se va haciendo El motor Vamos a ver Si colocamos Por aquí El tanque de gas Vamos a ver Si colocamos por aquí El tanque de gas Y ojo Porque lo hay que colocar Así Saldría por aquí Venga No me líes ahora Hombre A ver Así Sería así Y así Vale Creo que Creo que sí Creo que sí Lo he puesto bien Ahora lo sabremos Vamos a ver Lo primero Quiero colocar una T De primero Por si necesito Sacar Algo de Ahí Si necesito sacar Más tubo Pues lo saco por ahí Vale Entonces sí Bueno De momento Parece ser que sí Que sí que lo hemos colocado bien Así que bueno Vamos a ir colocando esto por aquí Son una Son nueve piezas Y en el décimo Tienes que poner una válvula Vale No es como en el Headbangers Que era de cada cinco En este son nueve piezas Vale Así que tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí ya vamos a poner La curva Ahí Aquí ya vamos a colocar La curva A ver si A ver si lo hago bien Porque A ver Ahí Seis Vale Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora Otra Línea de estas Bueno Coño Venga Vale Seis Ahora colocamos Otra de estas Si me deja Ahí estamos Siete Y ahora ahí arriba Es donde quiero colocar yo Vamos a ver No voy a poder Si voy a poder Bueno Rompo esto de aquí No pasa nada Luego lo volvemos a tapar Aquí es donde yo quería poner Esto de manera que saliera Para los dos lados Pero No sé No Así no es Así Así lo quiero Así lo quiero Sí señor Vale Pues ahora Vamos a colocar Por aquí Esto ya va a ir Por ahí A ese nivel ¿No? A ver A ver Bueno A ver De 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 echar un vistazo Voy arriba Voy arriba Voy arriba Mejor que meterme por ahí Voy arriba a echar un vistazo Las Siete Bueno estamos a día veinte O sea que de momento Nos queda aún todavía El día de mañana Vale Así quedarían las trampas Sí Porque si coloco la trampa La trampa se va a colocar aquí En este En este mismo bloque Por la parte de arriba Creo que se va a quedar A nivel de ese Si no me equivoco Si no me equivoco De todas maneras Y no obstante Voy a poner solamente Un Un tubo Ahora Más que nada Para que no haya ahí hueco ¿Vale? Voy a poner un tubo Y Y esperaré Para hacerme Mira como ya me han tocado Aquí O he sido yo Puede ser que Puede ser que haya sido yo ¿Verdad? Con la pala ¿Eh? Tiene toda la pinta O sea más Es que con nada que ¿Y esto qué? ¿Tengo hierro encima? No No tengo hierro No tengo hierro encima Tengo que Arreglar lo de los pinchos También Madre mía Es que tengo bastante trabajo Bueno La horda entra por aquel lado O sea que Realmente no sé por qué narices Estoy protegiendo este de aquí Ahora mismo Si la horda me va a entrar por aquí Pero es que por aquí Tampoco les voy a poder disparar Así que aquí voy a tener un problema Aquí He tenido un fallo de estructura enorme ¿Eh? Ojo ¿Eh? Ojo que aquí he tenido Un buen fallo de estructura Porque como me venga la horda por aquí Y yo esté allí Ellos van a venir aquí Se van a pegar con todo esto O sea van a Son tontos Así Así de claro Se van a pegar con todo esto Y van a pasar completamente De De las trampas de fuego ¿Eh? Eh 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 Me cago en Tía puta No 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 grite No grite No grite No No Pero que coño Nada Ya grita Ya grita Cago en todo Toma El giro que ha hecho ahí Wow Wow Y hola Que hago en tu puta madre Ah Pues no tenía yo ganas de aguantar a estos ahora Si os digo la verdad Pues nada Me voy a encargar de ellos Y ahora continuamos con el tema de las trampas Si no Encima las screamers no traen nada Que si Todavía dije si es que traen Algo decente Pero es que no traen nada las cabronas Bueno Esto va más o menos A su ritmo Pues nada Ahí se quedan esos A ver si ya por fin Podemos hacer el santísimo generador Colocarlo ya Enlate Y puedo sacar las trampas Joder Perdona Ay coño El gas El gas Tengo que hacer los Los tanques Los tanques Espera Gas Tank Empty Necesito el latón Los resortes lo tengo encima Y las tuberías de hierro corta También las necesito Bueno A ver cuantos podemos hacer Vamos a ver Porque es que después Para las trampas Que necesitamos Trap Trap Habéis visto esto 50 veces en el vídeo Claro Pero es que yo Desde que lo veo una vez A lo que lo veo la segunda Pasa por el medio A lo mejor una hora y media O por ahí me olvido Pues otros Claro Lo estáis viendo continuamente Tubos Pues al final voy a tener que hacer tubos Si no verás Que más me pedía Que no tenía yo encima Ah el El brass Que por cierto Tenemos que tener aquí Un montón Para sacar Así que Lo vamos a Uuuuh Que barbaridad Lo vamos a sacar Vamos a quedarnos con este Y vamos a hacer Los gas Porque sin gas Sin gas Tampoco no podemos hacer nada Ah y esto Tampoco se hace aquí O sea que A saber donde se hace esto Que esa es otra Olé 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 Bueno a ver si hay suerte Y se hace aquí Que creo que no Si no pondría el No Pues nada A poner el generador Por cierto Se ha hecho el generador Donde coño lo estaba haciendo aquí Vale Ya tenemos el generador No tenemos la experiencia De haberlo hecho Ya lo sé Pero ahora mismo Realmente Si os soy sincero Me la pela un poquito Bueno vamos a Colocarlo Vamos a colocarlo Así Que creo que así Saca la corriente Hacia aquí Vale De hecho lo vamos a meter ahí A ver si hay suerte Y no saca la corriente Hacia el otro lado Porque Esto va a ser solamente Para el late Vale Para este Para el late Luego ya nos haremos Un generador arriba Bueno Eso lo romperé Porque si no Esto queda Como el culete Bueno pues vamos a comprobar A ver si es realmente Como yo creo Que yo creo que sí Ok Vale Uf Menos mal Vale pues aquí lo tenemos No hace ruido Nina El colega Vamos a ver De esto Tenemos que coger los tubos A ver cuántos tubos tenemos Vale Y Y los partiremos Más o menos A la mitad Esto A ver Dadme un segundito Que voy a guardar cosas Y ahora miramos Cómo lo hacemos Bueno vamos a ver Tenemos Que Cada trampa Lleva un radiador Vale Un radiador Y dos tuberías Y dos tuberías Así que tenemos Diez Veinte Treinta y dos radiadores Por tanto nos hacen falta Sesenta y cuatro tuberías Tenemos Ciento ochenta y una Por tanto nos quedan Ciento veinti Ciento diecisiete Ciento diecisiete Esto nos pide dos O sea que son Cincuenta Y cinco Y seis Venga vamos a hacer Cincuenta y seis Tanques de estos Si nos da Que eso Esa va a ser otro ¿Por qué no nos da? ¿Por qué no nos deja más? Por El hierro forjado Vale Vale Bueno pues esos que se vayan preparando por ahí Y vamos cogiendo por aquí Más hierro forjado que tenemos Vale Y por aquí hacemos Yo que se Pues Treinta y tres Hago sesenta Venga treinta y tres A tomar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah bueno claro Por los Bueno Pues nada Ala A tomar por saco Y ahora falta Brass Que ya lo vamos a buscar ahora Madre mía que desastre Madre mía que desastre Bueno pues nada ¿Cómo está esto de hormigón? Mil doscientos cuarenta y ocho Más Por aquí Cemento Ya no hay No se está quemando piedra Me cago en Me cago en la leche Ah que teníamos ahí Cemento Vale 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 Tenemos ahí cemento Pero lo que no tenemos es ya Arena Tendríamos que ir a buscar más arena Hemos gastado Hemos gastado lo que Lo que no tiene nombre En nuestra En nuestro proyecto de granja Madre mía Lo que hemos gastado ahí Pues nada Estos dos mil los vamos a dejar Porque nos llega con estos quinientos Encima por si tenemos que Que nada Que arreglar algún que otro Algún que otro tanque Vamos a coger la mierda que tenemos Que no va a ser mucha Diecisiete De hecho no se porque hago más tanques Si realmente No voy a poder llenarlos todos Pero bueno A ver que nos den para la noche de la horda Y ya está De hecho Vamos a hacer Vamos a cancelar esto Y de momento vamos a hacer Catorce Vale Porque no se tampoco lo que Me lo voy a llevar Voy a mirar lo que gasta Cada Cada tanque Cuanta mierda lleva cada tanque A ver si se lleva un Un truño nada más Vale Esto está vacío Y le metemos la mierda Que tenemos diecisiete mierdas Y tres tanques Vale Pues a ver A ver lo que El tiempo que le lleva Estos tanques No obstante Nos los devuelve Vale Nos los devuelve vacíos Y los tendríamos que meter aquí Es una cosa que tendríamos que estar Más o menos atentos Para hacer el cambio Pero claro Si esto le lleva mucho Bueno A ver A ver el tiempo que le lleva Eh De momento vamos a poner También ahí abajo A ver si se acaba de fabricar esto A ver Joder macho Tengo un lío en la cabeza Aquí Las trampas Que nos faltan Nos falta madera Ok Pues vamos a por madera Venga Que no sea por la madera Bien Y De estas podemos hacer Treinta y dos Que son los radiadores que tenemos Adiós radiadores Pues ya está El resto Lo hacemos en En gas tank Sin más Y luego ya Pues Ya iremos Ahora ya nos falta latón Pues listo Ya está Chicos Ahora toca esperar Y Joder Dieciocho minutazos Pero que broma es esta Joder Se han pasado tres pueblos Eh Las puedo hacer Veinticinco Pues Sabéis que os digo Que también las voy a hacer Que coño Tengo que hacer el boiler Tengo que hacer El circuito de calor Y todo eso Pero bueno Mira Veinticinco que ya tengo hechas Y ya Pues trabajo que tengo Adelantado De hecho voy a coger estos tres Que tengo aquí ya Y voy a ir ordenando un poquito las cosas Esperando a que salga eso Y colocar Colocarlas un poco por ahí Ostras Que ya no me acuerdo Teníamos diecisiete No Por tanto se ha llevado cuatro Son dos mierdas por tanque Tú Oh O sea Dos truños por tanque Necesitamos el trigo ya Madre mía Se nos echa todo encima Eh Bueno gente Pues Vamos a hacer una cosita Hasta aquí no la puedo colocar ¿No? Supongo que no Madre mía Que el ruido que hace esto Vamos a hacer una cosita Y vamos a colocar por aquí Eh La trampa Vamos a mirar que no haya moros En la costa Que parece que no los hay Y vamos a ver Sí Perfecto Perfecto Vale Así quedaría Así quedaría Aquí a lo largo Bueno Luego haré otro circuito Por fuera De De lo que viene siendo El de calor Que lo abriré Pues yo que sé Hacia este lado No sé muy bien como haré Pero esto todo ya Lo haremos En el próximo vídeo ¿Vale? Porque ya Bueno Ya nos hemos alargado bastante Bueno a mi se me ha alargado bastante A lo mejor es un poquito corto ¿Vale? Pero mañana tendréis otro vídeo Y pasado creo que también tendréis otro ¿Vale? Lo que pasa es que el de pasado Creo que no va a ser de 7 days to die Sino que va a ser de otra cosa Bueno Eso ya lo iremos viendo Eh Nada gente Lo dejamos por aquí No sé cuánto tiempo Llevaremos de vídeo Pero creo que el suficiente Eh Lo que digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Me dejáis lo que queráis Por los comentarios Si os gusta el sistema Si no os gusta ¿Qué os parece? Si queréis Eh Si Eh Tenéis alguna idea Para mejorarlo O alguna Alguna historia ¿Vale? El de calor Ahora lo meteremos hacia aquí Y haremos lo mismo Pero Un círculo más para allá Así que nada Lo he dicho gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dale a like Dale a like